Móvil de emergencias En el percance vial un joven resultó lesionado y fue asistido por personal del cuerpo de bomberos El reporte policial indica que el vehículo volcado pertenece a la Secretaría de Seguridad Se informó que en el automotor mayormente dañado viajaban tres agentes de seguridad De acuerdo a testigos, el ocupante de una lujosa camioneta blanca Impactó al costado del carro, provocando que el conductor perdiera el control del volante La camioneta resultó dañada la parte frontal Mientras que la doble cabina permanecía con las llantas hacia arriba Anoche la Policía Nacional reportó el hallazgo de una osamenta humana En la colonia La Reforma de Tegucigalpa Los huesos que pertenecen a una persona Aún no se sabe si se trata de un hombre o de una mujer El hallazgo se registró en un solar baldío Donde vecinos dieron aviso a las autoridades Luego de reportado el caso a través del 911 Agentes policiales llegaron al lugar para confirmar la alerta Por su parte, el personal forense junto a los equipos de la DPI Realizaron el trabajo del levantamiento legal Esta madrugada en la morgue judicial de Tegucigalpa Familiares reclamaron el cadáver de una menor que murió en Ciguatepeque La fallecida fue identificada como Camili Sofía Pineda Alas De tan solo 18 meses Según el reporte de las autoridades Lamentablemente la niña cayó dentro de una pila hasta el tope de agua Se informó que la criatura fue llevada a una clínica de aquella localidad Donde se reportó su fallecimiento El cadáver fue reclamado esta madrugada Por sus apesarados familiares en la morgue judicial de Tegucigalpa Durante la noche, agentes de vialidad y transporte Realizaron fuertes operativos en Tegucigalpa Con el propósito de sancionar a conductores irresponsables Las acciones fueron estratégicas en puntos específicos Mediante un trabajo coordinado en Tegucigalpa Y con Mayagüela Los agentes realizaban las pruebas de alcoholemia Daños materiales dejó anoche una colisión vehicular En el sector de Jacaliapa Por la calle a Residencial Honduras Una inesperada maniobra provocó que un motociclista Impactara contra un carro tipo turismo En el percance, los daños solo fueron materiales Se informó que el carro liviano era conducido por una fémina Un joven fue herido de bala esta madrugada En la colonia La Pradera de Comayagüela El afectado fue identificado como Frederick Herrera de 28 años Originario de Texiguat, El Paraíso El reporte establece que se recibió la alerta a través del 911 Informando que un joven estaba herido de bala Los agentes preventivos y militares Llegaron al lugar y encontraron al joven tirado en unas gradas Por su parte paramédicos lo asistieron Y lo llevaron a la emergencia del hospital Escuela Con las imágenes de Carlos Oriano Y el apoyo de Francisco Javier Quirós Y en nombre de todo un equipo en turno Para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga Buenos días Móvil de Emergencias